¡Suscríbete al canal! ¿Con Octavio, el ciego? Sí, sí, el ciego, el mismo. ¿Y vos esperás que yo te crea? Aunque no me creas, es la verdad, Clara. Violeta saliendo con un ciego, ¿me estás cargando? No, no, además, ¿qué tiene de malo? Octavio es un pibe bárbaro y... Bueno, solo por esta vez te voy a dar el beneficio de la duda. Pero nunca, nunca más vas a ir al almacén naval, ¿entendiste? ¿Y quién lo va a atender, vos? Sí, yo voy a hacer que funcione como corresponde. No comiste nada, ¿qué pasa? ¿No tenés hambre? ¿O no te gustó? No, porque si no te gustó, voy a echar al chef, ¿eh? ¿Dónde quedaron nuestras promesas? ¿Nuestros proyectos? ¿El sueño de una vida juntos? ¿Dónde está la familia que nos prometimos tener? Yo no necesito a otro hijo para ser feliz. Te necesito a vos y a Brisa. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero le des tu carta? ¿Sabés qué pensaba cuando la escribí? ¿Qué? En todos los momentos tan lindos que pasamos juntos. Yo creo que estamos predestinados, vos y yo. Sí, sí, bueno, sí, yo también lo pensé eso. Pero antes de que pase lo de la iglesia, cuando podía darte hijos. Yo te dije que eso no me importa, te lo dije acá. Ya lo sé, mi amor, pero... Yo como mujer no me siento bien. Claro, yo te entiendo. Debe ser muy difícil para una mujer. Perdóname. Por eso yo no te quiero esforzar. Quiero que vuelvas a confiar en mí, pero no quiero apurar nada. ¿Entendés? Te roncho si es más con ir al baile de disfraces en Morena. ¿Y usted quién le dio permiso, señorita? No me vas a dejar ir. Bueno, está bien. ¿Qué es cierto? ¿Me vas a ayudar con el disfraz, no? Ah, no, también eso. Sí. Gracias. Chicos, ustedes me imagino que van a ir al baile de disfraces, ¿no? No, yo no tengo muchas ganas, ¿eh? Yo tampoco. Pero, pero, ¿por qué? Sí se van a divertir, son jóvenes, lo necesitan. Ay, dale, yo quiero ir. Dale. Viole, bueno, vos me acompañás entonces. Nunca fui a un baile de disfraces, dale. No sé, no sé. Viole, dale. Bueno, no te prometo nada, pero lo voy a pensar. ¿No ves que si vos no venís, tu hermana no va a venir tampoco? Me voy a acostar. Mirá cómo se puso todo, ¿por qué no los querés acompañar? No, está bien, voy a ver. Elvira, no se preocupe, yo sé que van a venir, los voy a convencer. A ver, ¿para qué querés saber dónde vive papá? Bueno, necesito verlo. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar con él? No, sí que podés, pero me parece un poco raro. Bueno, es mi viejo también, ¿no? No, sí, ¿y para qué querés hablar? Ya te dije, Violeta, necesito hablar con él. Nada más que hablar. Bueno, ¿me vas a decir o no? Sí, sí. Mi papá está viviendo en el almacén naval. No puedo dejar de sentirme culpable. No te amargues, Bruno. Sabés que el chico está bien, que lo están atendiendo en la parroquia. En mejores manos no puede estar. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero yo no me perdono no haber ido a visitarlo como me pidió Celina. No fue tu culpa, no fue la tuya. Fue Felicita que no te dio el mensaje. Ni me hables, ni me hables de Felicita porque la voy a matar. Por culpa de ella yo dejé a ese pobre chico en banda. No sé, no me quiero imaginar que hubiera pasado si hubiera sido grave. Bueno, pero por suerte no fue grave, ¿no? Igual, igual. Yo me siento mal, yo estoy perseguido, yo me siento mal. Bueno, oíme. Me parece que a esta altura la única forma de tranquilizar tu conciencia es, bueno, yendo a visitar a ese chico a la parroquia. Sí, ¿no? ¿Le parece que es lo mejor? Sí. ¿Lo ves, Franco? Bien. Al fin las cosas empiezan a enderezarse. Felicitame, logré ubicar al conserje del hotel. Me prometió que va a presentarse a declarar. ¿La verdad estoy libre? Libre como un pajarito. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Leandro, gracias! No me agradezcas a mí, dale las gracias al conserje de tu hotel, que declaró ante la policía que toda la noche del crimen estuviste en tu cuarto tratando de comunicarte con Sabrina. ¿Así de fácil le creyeron? No, 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 no fue tan fácil. Él tuvo que decir eso para que, bueno, la policía se tomara la molestia de empezar a chequear todas las llamadas y comprobó entonces, recién entonces, que lo que decía ese hombre era cierto. ¿Terminó todo? ¿Puedo decir que terminó todo? Todo terminó, exactamente. Ahora podés salir y disfrutar de tu inmerecida libertad. ¿Qué pensás hacer? No tengo la menor idea. Irme, primero. Sí, por supuesto, pero... ¿Yo que vos... ¿Verá a Dolores? Sí, señor. No sé. No sé. No sé. Deje, Raúl. No hace falta que acomode nada más. Ah, Clara, ya que está acá, le quiero dar explicaciones sobre lo que pasó ayer. No, no importa, no quiero hablar de eso ahora. Yo le voy a dar algo que estuve pensando y... Y bueno, esto es más de lo que le corresponde. ¿Y esto por qué? Lo estoy despidiendo. No, no, por favor, no me haga eso. No tengo a dónde ir. ¿Por qué? Mire, Raúl, yo hice mucho por usted. Yo lo defendí cuando mi marido lo quiso echar, lo pasé de habitación cuando estuvo internado y a pesar de todo, usted no fue leal conmigo. No, no, usted se equivoca, Clara. Se lo pido, por favor, se equivoca. Además, tengo un hijo que está viviendo conmigo en Costa Esperanza y yo lo estoy manteniendo con mi sueldo. No es mucho, pero a él le alcanza. Por favor, Raúl, prepare sus cosas y vayaselo. Quiero fuera de mi local hoy mismo. Pero, Renata, todo lo que hago es por Nico, no por... Ah, sí, yo me chupo el dedo, ¿sabes? Bueno, que si van a chupar los dedos es con lo que acabo de cocinar. Por favor, les pido que prueben. Vamos. No, yo la dieta no puedo hacer. Entonces vos, Benfer, te van a encantar, te van a encantar. No, no puedo. Ustedes se la pierden, ¿eh? Es que yo tengo el estómago cerrado, no puedo comer eso. Pero eso no es por la dieta, seguro estuviste discutiendo con este. ¿Qué le hiciste a la chica vos? Yo no le hice nada. No te creo. A ver, pará, a ver si vos me entendés. ¿Viste, Nico? Bueno, él no tiene pareja para ir a la fiesta. Y como es demasiado tímico, yo me ofrezco para conquistar chicas para él. Ay, claro, yo me la tengo que creer, escuchalo, mirá. La cosa es así. Yo le digo a las chicas que él va a ir disfrazado de bestia, como va a ir. Y yo no voy a ir disfrazado de bestia. Entonces las chicas van a ir a encargarlo a Nico, que es la bestia y no soy yo. No es una idea fantástica. Mira, si llega a acercar a una chica, una sola chica, te olvidas de mí para siempre. ¿Me escuchaste? Lo que estás haciendo es casi un sacrificio. Por supuesto que es un sacrificio. Bueno, visto, así parece lógico. Pero no tenés que decir eso, me tenés que defender. Por favor, vos sabés que yo no confío en este para nada. Pero yo creo que esta vez sí, me parece sincero, no sé por qué. De mi consejo es que no dejes hacer lo que él dice. Es por una causa noble. ¿Viste? ¿Qué vi? ¿Qué vi? Venía con él, uno chico, uno chico se decidió acercar, mirá. Qué nano mentiroso. Tomás, probá una, te pido por favor. Mirá, después de que hermano hasta mi viejo no me quiera comida con dulces. Yo no lo amargué nada, tu viejo no ha sido amargado. Despacito con mi papá que es sensible. Pero yo qué culpa tengo si tu viejo es un amargo, no tengo la culpa. Mirá. Escúchame, le tenés que decir que se vaya, que vaya al baile de disfraces. Tienes que salirte, se tiene que distraer ese hombre. ¿Para qué voy a ir a la fiesta de disfraces si los payosos son acá? Hola. Hola. Estuvieron así toda la mañana, llaman y cortan, llaman y cortan. Esta mujer vive colgada al teléfono, no entiendo por qué no lo dejo atender a él. ¿De qué mujer hablás? De la mamá de Octavio, ahora también le controlan las llamadas. Bueno, si querés llamo yo, me voy a pasar por alguien, ¿querés? No, deja, te agradezco, pero no importa. Por algo no, no sé, es que no entiendo por qué no me llamó, porque estaba todo bien. Bueno, no te preocupes, ya te va a llamar. Vení a ver los disfraces que alquilé, mirá. A ver. Este lo alquilé para vos. Para mí. ¿Cómo te ves en esto? No, está bueno, pero no estoy de ánimo como por ir a una fiesta de disfraces. ¿Qué hace acá? Bueno, yo me voy a llevar esto a la trastienda. Pensalo, Yole, te va a quedar muy bien, ¿sabés? ¿Podemos hablar? No, no, no quiero tener problemas. Bueno, precisamente, yo tampoco quiero tener problemas, así que... Mirá, Violeta, yo sé que estás saliendo con Octavio y es Clara la que confunde las cosas una y otra vez. No me importa lo que haga tu mujer, ese es tu problema, no es el mío. Sí, ya lo sé, bueno, por eso, entonces... Bueno, si lo sabés, ¿por qué no me dejas en paz? Te vas a poner este... este vestido. Vas a hacerlo más linda de Costa Esperanza. Bueno, bueno, che... ¿Cómo? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho, ¿eh? De verdad. Me alegro. A Leandro se lo debo, una vez más y van cuenta. Franco, una de las pocas cosas que a mí me ponen nervioso y me da vergüenza es que me agradezcan. Así que esto es capítulo cerrado. Vamos a lo importante ahora. Me prometiste ir a visitar a Dolores. Sí. Bueno, te sugiero una cosa, ya que estás en casa, porque antes no, te das un baño, en fin. ¿Huelo mal, Leandro? Me estás diciendo que vuelo mal. Yo le acabo de agradecer y usted me dice eso. Che, escúchame. Primero te voy a decir algo yo. Usá lo que quieras, de mi ropa está todo bien. Y es igual al abuelo. Por ahí arriba. Gracias, Leandro. Disculpe, pero se lo tengo que decir. Cualquiera diría, caramba, Franco, que no querés ver a Dolores. Quiero ver a Dolores, quiero estar otra vez con ella y si hace falta me voy a ir de Costa Esperanza. Bueno, ¿no? Algo que empieza a encaminarse, por fin. Y para alegrarse, ¿no? Sí, sí, yo me alegro también, pero... No sé, veo gente que está mal, que está tocando fondo y sin embargo luchas, sale adelante. No sé, yo... Por no perdonar, quizás, me... Me he perdido la oportunidad. ¿Seguí? No, déjame, déjame, me levanté melancólico. Digamos, algo raro en los velados de hoy, ¿no? Yo no soy melancólico. No, déjame, me levanté melancólico. No, déjame, me levanté melancólico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué, ya lo tenés? Sí, 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 lo alquilé, lo alquilé. Ah, pará, 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 pará. ¿Cómo lo alquilaste? ¿Dónde sacaste la plata? Nico, me extraña, yo trabajo. Bueno, pedí un adelanto, me lo dieron y tengo el traje. Mejor me voy a trabajar a ver si todavía me echan. Toma. Gracias. Chao. Chao, Nico. Chao. ¿Qué pasa? No, nada, nada. La, 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 la... Esto es suficiente. Lucio, me vas a matar de un susto. No te doy a entrar. Ya estás caminando como la laucha. Benito, te prometo que te la voy a devolver. Un elefante se balanceaba. ¿Vamos a pasear? ¿Quién es? ¿A dónde nos vas a llevar? Podríamos alquilar un bote e ir por el río, ¿no? ¿Alquilar un bote? ¿Y qué hacemos con el nuestro que es tan divino? No me gusta más ese. Un yate quiero. Estás loco. Sí, de amor estoy loco. Qué linda familia somos, ¿no? Contestá, Dolores, por favor. Contestá, Dolores, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!